Buenas noches, amigos de las redes sociales, no buenas noches, no, buenos días, ya es la una y media casi. Les habla su amigo y diputado Juan Javier Rómez Casarín, diputado de Morena, Distrito 25, además presidente de la Junta de Coordinación Política. Hace algunos años, recuerdo muy bien que venía aquí al Congreso del Estado acompañando a mi señor padre, Juan Gómez Martínez, era tesorero mi padre. Nunca me imaginé que iba a ser algún día yo diputado. Y cuando andaba en campaña, recuerdo bien que los temas más importantes de los que como candidatos hablamos era que íbamos a hacer una legislación verdadera, que íbamos a defender a los ciudadanos y que íbamos a defender a través de la fiscalización el dinero de los veracruzanos. El día de mañana es un día sumamente importante porque se va a dictaminar la cuenta pública 2018. Pero, los compañeros, diputados de Morena, tienen mucha incertidumbre por lo que está pasando con la cuenta pública 2018. Hay muchas dudas, hay muchas dudas. Por lo mismo, exhorto a nuestros compañeros diputados de las diferentes bancadas a que analicen y que piensen bien su voto para el día de mañana. Los diputados de Morena tomaron la decisión de no aprobar la cuenta pública. ¿Por qué? Porque no se está confiando en lo que se dejó. No estamos confiando. Y nosotros estamos para cuidar el recurso de los veracruzanos. A los diputados de Morena, yo les sigo a los que están en la Comisión de Vigilancia, que tienen el respaldo total del diputado Javier Hómez Casarín y de los diputados de Morena. Que nosotros no venimos a ser tapete de nadie. Que nosotros venimos a cuidar los recursos de los veracruzanos. Cero moches. Cero moches. Alguna vez lo dije y lo estoy repitiendo el día de hoy. Cero moches. No nos vamos a prestar para actos de corrupción. Vamos a cuidar el recurso de los veracruzanos. Porque ellos fueron los que nos pusieron aquí en este lugar. Y el día de hoy tenemos que respaldar. Tenemos que cuidar. Y por lo mismo les hago el exhorto a los diferentes diputados a que analicen su voto. A que piensen que nosotros somos representantes de los ciudadanos. Y que tenemos que cuidar el recurso de ellos. Yo sé que muchos pueden decir que lo que se va a hacer el día de mañana, a lo mejor es desconocimiento de leyes. No, no las desconocemos. Lo que sí conocemos es que el pueblo está cansado de que se le haya engañado por tantos años. Que el pueblo está cansado de que los diputados en anteriores gobiernos solamente servían de tapetes para firmar cuentas públicas y llevarse el dinero de los veracruzanos. En este nuevo Congreso del Estado, en esta legislatura 65, nosotros no nos vamos a prestar para esos actos. Nosotros vamos a cuidar el recurso de los veracruzanos. Nosotros vamos a defender a los veracruzanos. Muchas gracias a los diputados de Morena que pertenecen a la Comisión de Vigilancia. Porque están defendiendo el presupuesto y los recursos de los veracruzanos. Repito, tienen todo el apoyo y el respaldo de Morena, de los diputados de Morena. Buenos días. Muchas gracias.